Está arriesgando su vida. ¿Está consciente de eso? Dejarla ir sería muy peligroso para usted. Hola, bienvenido. Gracias. Lamento hacerte perder tiempo, lo siento. No hay problema. De verdad tenía muchas ganas de reunirme con usted. ¿Cómo está Bajar? Bien. Bien. ¿Sabe que ibas a reunirte conmigo? No, aún no puedo contarle nada. Solo quiero conversar con usted y saberlo todo. La reacción de Bajar no me sorprende. La verdad esperaba algo así. Pero sé que tú puedes entenderme. Quería pedirte que me ayudaras con esto. Lo único que quiero es hablar con mi hija. Primero tengo que estar muy seguro. Tengo que creer en usted. Sé que usted es su padre. Por supuesto que soy su padre. Señor Fuat, usted le dijo a mi esposa que usted era su padre. Hice una investigación. No importa lo que pase, tengo que protegerla. Tienes razón. Sé que es el padre verdadero, no tengo duda de eso. Pero ¿por qué no la llamó en todos estos años? Dígame, ¿por qué no protegió a su hija? ¿Cómo puede un padre hacer semejante cosa? ¿Por qué regreso después de todos estos años, señor Fuat? Entiendo que tú también me culpes. Y tal vez soy culpable. Pero déjame contarte todo desde el principio. Vine acá para escucharlo. Pero por favor, dígame la verdad. No debería mentirme. Tomé la decisión de enfrentarme a esto para conocer a Bajar. No le he mentido a nadie en toda mi vida. Confía en mí, por favor. En todos estos años nunca supe que tenía una hija. Fue una gran sorpresa enfrentarme a esa verdad. Y es por eso que tardé tanto en buscarla.